¿Qué es la Previa? Y insertarse como un destino cultural, ¿no? Si vamos a hablar del punto de vista turístico. Villa Carlos Paz tiene mucho potencial en todo lo que sea turismo cultural, que hasta el momento fue muy poco aprovechado por las circunstancias, por lo que no se dieron, pero es el momento y es el evento que nos da la gran oportunidad que Villa Carlos Paz se presente con su oferta turística. Y para ello ha organizado un programa que está a la altura del Congreso Internacional de Lengua. Aquí van a disertar, van a estar presentes poetas españoles, académicos de América Latina, se van a dar ponencias de mucha calidad académica, cultural y de mucha trascendencia. En este año donde la Nación Unida ha declarado el año de las lenguas originarias, se va a anunciar el gran libro del poeta español Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, que lo conocimos todos en la secundaria, en sus traducciones a idiomas de los pueblos originarios. Va a haber una mesa de inclusión, donde van a expertas y artistas con discapacidades, van a insaltar como Elvira Ceballos, como Juan José Ferrero, como la profesora Inés Torres. Y también vamos a tener la visita del director de Instituto Cervantes de Madrid, que es una de las grandes personalidades del Congreso, a las cuales se lo va a homenajear. Y yo creo que todas estas actividades van a hacer a que se empiecen a poner en valor nuestro patrimonio cultural calospasense. Hay que recordar siempre que aquí, en Villa Carlos Paz, Ernesto Sábato empezó su carrera literaria. Hay que recordar siempre que aquí el compositor internacional Manuel de Falla ha pasado varios años y ha trabajado. Esta es la ciudad donde el escritor Jorge Furr acunó la biblioteca de Juan Bautista Albardi. Aquí hay que recordar también hechos históricos, como la batalla de San Roque. Carlos Paz tiene muchas cosas para mostrar, tiene muchas cosas para poner en valor. Y yo creo que lo que va a dejar este Congreso a Carlos Paz es muy, muy importante. Y recordemos el día y los lugares donde se van a realizar esta previa al Congreso. Esta previa que se llama Villa Carlos Paz rumbo al Congreso Internacional de la Lengua Española va a empezar el sábado 23 de marzo en el Auditorio Municipal del Palacio 17 de Julio donde va a disertar el poeta español Luis García Montero. Luego sigue en Estancia Parque de la Quinta, que también es un complejo cultural para ponerlo en valor. donde va a haber toda una actividad en homenaje a Manuel J. Castilla, un poeta extraordinario, salteño, de nuestro cancionismo popular. Y también hay que recordar que entre el patrimonio que tenemos en Villa Carlos Paz está el Museo Arqueológico Numbacharaba, que hay que darle también el valor que se merece. Y después el domingo vamos a recordar al editor desaparecido Alberto Burnichón en el museo, en el ex campo de concentración de La Perla. Y van a seguir así las actividades el lunes con presentaciones de libros, con homenajes, con charlas. Y terminaremos el martes como previo a que los reyes de España hablan el Congreso en Córdoba.